Mira el cielo para desearlo más. Coronilla a los nueve coros de ángeles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque te he ofendido a ti, que eres bueno y digno de ser amado. Sobre todas las cosas, propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme y evitar las ocasiones de pecado. Amén. Invocación al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oración Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, seamos siempre dóciles a su inspiración para gozar eternamente de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Dios que has ordenado admirablemente las diversas órdenes de ángeles y hombres, concédenos por tu bondad que así como tus santos ángeles que siempre te sirven en el cielo han sido enviados por ti para protegernos en la tierra, así también nosotros merezcamos ser llevados por ellos a la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primer Coro Los Serafines Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración a los Serafines Oh santos Serafines, que arden en un amor puro y perfecto hacia Dios, pedimos que inflamen nuestros corazones con ese mismo amor divino, para que podamos amar a Dios sobre todas las cosas y servirle con todo nuestro ser. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo Coro Los Querubines Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración a los Querubines Oh santos querubines que están llenos de la sabiduría divina, iluminen nuestras mentes con la luz de la verdad, y guíennos en el conocimiento profundo de los misterios de Dios, que siempre busquemos la verdad que nos conduce a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer Coro Los Tronos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Oración a los Tronos Oh santos tronos, que reflejan la perfecta justicia y santidad de Dios, concédanos la gracia de vivir en humildad y obediencia a la voluntad divina. Que nuestras vidas sean un reflejo de la justicia y paz que provienen del Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto Coro Las Dominaciones Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración a las Dominaciones Oh santas Dominaciones, que gobiernan con la autoridad de Dios sobre todas las criaturas celestiales, intercedan por nosotros, para que podamos resistir las tentaciones del mal, y permanecer firmes en la voluntad de Dios. Que seamos siempre obedientes a los mandamientos del Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto Coro Las Virtudes Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración a las virtudes Oh santas virtudes, que muestran el poder de Dios en la creación y en los milagros, fortalezcan nuestra fe y nuestra esperanza, ayúdennos a perseverar en la vida cristiana, y a vivir de acuerdo con las virtudes que nos acercan al reino de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexto Coro, Las Potestades Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración a las Potestades Oh santas potestades, que tienen el poder de protegernos de las fuerzas del mal, defiéndannos en esta lucha espiritual, alejen de nosotros toda influencia del maligno, y guíennos por el camino que lleva a la santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptimo Coro, Los Principados, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración a los Principados Oh santos Principados, que velan por las naciones y las comunidades, intercedan por nuestras familias y nuestra patria, que bajo su protección vivamos en paz y en conformidad con la voluntad de Dios, para que un día podamos alcanzar la gloria eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octavo Coro Los Arcángeles Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración a los Arcángeles Oh santos Arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, que son los grandes mensajeros de Dios, protéjanos en todas nuestras necesidades espirituales y corporales, que bajo su guía caminemos siempre en la luz de Cristo, y resistamos todas las acechanzas del enemigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Noveno coro, los ángeles de la guarda, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración a los ángeles de la guarda Oh santos ángeles de la guarda, que nos acompañan cada día de nuestras vidas, iluminen nuestros pensamientos y acciones, defiéndannos de todo peligro, y guíennos en el camino hacia la vida eterna, para que un día podamos estar con Dios en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es contigo, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de los siglos. Amén. Letanía piadosa a los santos ángeles Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros Santa María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros San Miguel Arcángel, ruega por nosotros San Gabriel Arcángel, ruega por nosotros San Rafael Arcángel, ruega por nosotros Todos los santos ángeles y arcángeles, rueguen por nosotros Santos ángeles de la guarda, rueguen por nosotros Ángeles y santos, nuestros protectores, rueguen por nosotros Por la intercesión de San Miguel, que defiendes la causa de Dios contra el maligno Protege a nuestra familia y a nuestros seres queridos Por la intercesión de San Gabriel, que anunciaste el nacimiento del Salvador Ilumina nuestro camino con la luz divina del Espíritu Santo Por la intercesión de San Rafael, que guiaste y sanaste a Tobías Acompáñanos en nuestra peregrinación Y sana nuestras heridas espirituales Ángeles del cielo, que contemplan la gloria de Dios Intercedan por nosotros, para que podamos vivir siempre en su presencia Ángeles de la guarda, que nos protegen y guían cada día Fortalezcan nuestra fe, ayúdennos a resistir las tentaciones del mal Ángeles del consuelo, que nos acompañan en las pruebas Consuélennos en nuestras angustias y sufrimientos Ángeles de la esperanza, que nos infunden la paz en tiempos de incertidumbre Renueven en nosotros la confianza en las promesas de Dios Ángeles de la luz, que iluminan nuestras mentes y corazones Disipen las sombras del pecado y la ignorancia Ángeles del amor, que reflejan el amor eterno de Dios Ayúdennos a amar a nuestros prójimos con un amor sincero y desinteresado Por la intercesión de todos los ángeles que cantan alabanzas al Señor Fortalecen nuestra vida espiritual y nos guían hacia el cielo Por la intercesión de los ángeles y santos del cielo Que han vivido en la pureza y en la santidad Haznos dignos de compartir con ellos la gloria eterna Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Oremos Oh Dios que has enviado a tus santos ángeles para que nos guíen y protejan en esta vida Escucha nuestras súplicas Y por su intercesión Concédenos la paz y la gracia que necesitamos para seguirte fielmente Que bajo su vigilancia y cuidado Vivamos siempre en tu amor y justicia Y alcancemos la vida eterna contigo en el cielo Por Cristo nuestro Señor Amén 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 Gracias.